Esto de aquí fuera que veis es el estadio femenino del PSG, porque iba andando y tenía una trapa abierta, lo que pasa es que había como rejitas dentro y no lo podía grabar porque no se enfocaban las rejitas, no lo de dentro, y estaba jugando las chicas del PSG. Pues ya estamos llegando al estadio del PSG y tengo muchísimas ganas de verlo y descubrirlo junto a todas vosotras y vosotros, me muero de ganas de verdad, ya estoy viendo el exterior y me parece impresionante. Aquí os dejo el precio que sale en las pantallas, los adultos pagan $27,50, los niños $17,50 y los jubilados $17,50, con audioguía 5€ más. Ahora estamos viendo unas cuantas réplicas de los últimos trofeos ganados por el PSG, aunque luego visitaremos la sala de trofeos al final de todo el recorrido. Esta es la camiseta del año 2014-2015, firmada por todos los jugadores de la plantilla de ese año. Aquí vemos un balón también firmado por todos los jugadores y al fondo la parte trasera de la camiseta que se hizo en homenaje a Notre Dame debido a aquel incendio nefasto. Así es por delante, que tiene la catedral de Notre Dame en el pecho y también está firmada por todos los jugadores. También vemos la camiseta del año 2019-2020. Esta es la zona de los vips. Aquí se pueden ver el fútbol en las pantallas mientras se toman un copazo y comen unos jaspitos. Y si no, pues salen aquí. Se no está mal, ¿eh? Y bueno, aquí estamos en la zona VIP, en la zona presidencial. Mirar las sillas forradas de cuero, pantallas para ver al milímetro cada jugada y la calidad que tiene esto para poder ver el fútbol es mágico. Chavales, estos asientos son comodísimos. Aunque se vean así rígidos y delgaditos, son muy cómodos. Es que desde aquí se ve el fútbol, vamos, jugadoras. Bueno, desde el lado de la tribuna de Hôtel, para la afición más importante, los Utra, que gracias a ello tenemos esta atmósfera un poco especial aquí en el Parc de France. La capacidad del estadio es de 47.500 personas. Por eso no se puede comparar, por ejemplo, al Copnú en Barcelona, que es muy diferente con 100.000 plazas, pero que sabe para tener una atmósfera un poco especial y mejor para nosotros. También aquí se puede ver la tribuna de París, aquí la de Boulogne, y aquí estamos en la presidencial, que se llama Francis Borelli, que fue uno de los presidentes más importantes de la historia del club, que ganó los primeros títulos, como por ejemplo la Copa de Francia en 1982. Como estamos en la presidencial, los sitios de verdad son muy buenos, que normalmente estoy del otro lado, por eso puedo decirles, son muy diferentes, se puede probar que son muy buenos. También aquí se puede ver el espacio para todos los periodistas, y también el nuevo modo de los jugadores aquí. El club quería crear una atmósfera un poco diferente como en Inglaterra, en la cual la afición está muy cerca de los jugadores, por eso que hay un nuevo modo de los jugadores aquí, que es muy cerca de la afición. Como veis, los han hecho un poco a la manera inglesa, son esas dos cosas azules que están al lado de las sillas rojas, y es para que se ambientice más el partido, para que estén más en contacto con el público, y lo quiso hacer así el jeque. La verdad que yo no lo sabía y fue una remodelación de este año y me gustó bastante. Pues esto chicos es como el lugar, es como el lugar privado de los sponsors del equipo, los que ponen el dinero, aparte del jeque. Y la posibilidad de renegociar secundaria, y el plan de acceso. Mira, McDonald's. Este es el VIP de McDonald's. Este es el único jugador que tiene una sala privada aquí. En el pasado Neymar tenía una del otro lado, pero por las razones que quizás sabéis, que ahora quiere irse del PSG, que quiere volver al Barcelona, todas esas cosas. Ahora el único que tiene una sala privada aquí es por la Fundación Quiñánez Barca. Desde el lado se puede ver la sala privada también de Marquinhos, Chaco Silva, Di María, Cabani, todos esos jugadores van a tener sala privada, pero del otro lado, en esta avenida, el único es para Kylian Mbappé. Se puede hacer toda la foto, la única cosa es que no se puede entrar, por favor. ¿Dónde crees que vas a ir, Mbappé? Es muy complicado, porque yo siempre tengo que pagar. Estamos en la rueda de prensa, chavales. Ahora me subo ya ahí y me hacen una entrevista. Estoy pegado. ¡Vamos! La rueda de prensa. El entrenador, después de cada partido, tiene que venir aquí para responder a las preguntas. Estáis sentados en la misma plaza que todos los periodistas. También aquí se hace la presentación de todos los nuevos jugadores, por ejemplo, Pablo Sarabia, André Dera y Trixagay. Y todos esos jugadores van a estar presentados aquí y responder a toda la pregunta. Bueno, chavales, es súper cómodo. Las sillas de la prensa, ¿eh? Les tienen bien cuidados para que luego no se pasen con el equipo, por lo visto. En serio, es que me he quedado ahí. ¡Uff! Mira, el nuevo chicharito. Un grande, un grande. Yo creo que esta sala ni la utilizan. Pero bueno, la tienen aquí por si algún día les da el capricho. Mira el vestuario. Aquí elige la alineación. Pues al fin estamos en la zona de vestuarios que tenían muchísimas ganas de verla. Como veis es un poquito diferente, no es como por ejemplo el del Bernabéu. No sé si lo habréis visto, que son bancos. Aquí tiene cada jugador su silla individual forrada con cuero, acolchada, una mesa grande en el medio para poder dejar sus cosas. Y la camiseta va colgada justito encima de las sillas. Justo esta, la de la izquierda del todo, la última en la que me acerco, es la de Kylian Mbappé, mi jugador favorito del Paris Saint-Germain. Ahora estamos viendo la zona de masajes, de relajación, por si te da algún tipo de tiro muscular, alguna molestia, pues te la tratan aquí los mejores doctores de París. La primera mezcla por un jugador profesional que se llamaba Jean Jorkaeff. Su hijo, Yuri Jorkaeff, jugó también por el PSG y ganó también la Copa del Mundo en 1998 con Francia. Por eso la familia de Jorkaeff es bastante importante para nosotros. Aquí tienes todos los maillos los más importantes de la historia del club, el primer miembro de un jugador profesional, Jean Jorkaeff, su hijo, el bebé que ha ganado la Copa del Mundo, el ganó también por el PSG. Aquí tienes todos los maillos los más importantes de la historia de París-Saint-Germain. Seat. Todos los españoles están aquí, ¿no? Seat. Sí, sí. Aquí también. Por favor. Ah, ya. Ya, antes seaté, ahora ya... Mira, Jordán. Mira, en el pedazo, ya no. Mira, la blusa ha ido a la LEP. ¡Wow! ¡Qué guapo! Ya la ves. Aquí como veis están las vallas publicitarias Típicas que vemos en los videojuegos Como en el FIFA o en los partidos por televisión Que pone Nike, Adidas, Toyota No sé, anuncian marcas Me llamó mucho la atención y lo grabé Y mirad, aquí os enseño de nuevo Lo que es el nuevo banquillo del Paris Saint Germain Que está cubierto por unas lonas azules Pero cambia totalmente la estética del fútbol francés Y lo de hacer el bengaleo este Que se hizo contra el Madrid es muy normal Sí, fue aquí también Pero se hace muchas veces Sí, a veces sí Porque en Francia la cosa es que No queremos eso La liga de Francia Siempre cuando hay algo como eso Dicen que la afición está suspendida Ah, les sancionan Sí, por eso Que no pueden venir después por el próximo partido Y para contestar esta cosa Siempre hacen eso Porque la verdad Dicen que tienen la libertad de hacer eso En el estadio Que no hay nada de peligro de hacer eso Es un poco como una lucha por ellos Y contra el Real Madrid sí que les dieron permiso Sí, no tienen Por ejemplo Por eso que el año después Habíamos jugado contra el litoral de Belgrado Sí, Belgrado Habíamos jugado contra ellos Y no hubo nadie aquí Por eso que fue una sanción Por la vez Por el partido Conferente de la Madrid Sí, pero quiero decir El presidente no les deja hacerlo Ah, no El presidente se da igual Que solo la liga francesa Que a él no le gusta eso ¿A qué estás esperando para suscribirte? Bueno, pues me han dicho Que el estadio tiene 47.000 espectadores Bueno, puede albergar hasta 47.000 espectadores Respecto a los de España Pues que veo Que por ejemplo El Bernabéu es más encajonado Este es como muy Veis, tiene mucha inclinación Y luego los vestuarios Aquí no tienen jacuzzis ni nada Allí en el Bernabéu sí Pues aquí están los ultras, chavales Y son unos 1.000 Más o menos Y se pueden poner de pie Por eso faltan algunas sillas allí Esto es la zona mixta, chavales El matadero Aquí cuando pierden Les obligan a pasar Están aquí los periodistas Neymar, ¿vas a seguir? ¿Vas a seguir aquí en el Paris Saint-Germain? ¿Quieres ir al Barcelona, Neymar? Bueno, al fin La zona de trofeos Para mí Un lugar especial Un lugar precioso Recordemos que el PSG Se formó en 1970 Tras la fusión del Paris Football Club Y el State Saint-Germain Los trofeos del Paris Saint-Germain Son 8 veces campeón de Francia 12 veces campeón De la French Cup Winner Copa de Francia 8 veces campeón de la Liga de Francia Y tiene una recopa de Europa La conquistó en la temporada 95-96 Recordemos que de las 8 últimas ligas que consiguió 6 fueron de manera casi consecutiva Exceptuando la del año 2016-2017 Y empezando en el año 2013 Vale, chavales Pues este es el antiguo estadio del PSG Que te lo encuentras nada más salir Que yo antes vi jugar a unas chicas al fútbol Y dije, joder, pues era el femenino Pues no El femenino está más a las afueras Y vamos a entrar ahora a la tienda del PSG Y vamos a ver los precios Y qué tiene Que tiene pinta de ser bastante curioso el asunto Al fin llegamos a la zona comercial del PSG A la tienda que estaba en el exterior Y vamos a ver los precios Vamos a ver los precios Porque me parece que no tiene desperdicio La camiseta roja no viene el precio Y digo, pues vamos a ver la normal Ahí está 165 euros Una camiseta de manga corta del PSG Lo que me parece un escándalo, la verdad Y aquí están los cascos de Neymar Jr. valorados en 350 euros de la marca Beats Muchas gracias por estar un día más en el canal Suscribiros y dadle a like